¿Qué es el incendio de la ONEMI? Están yendo hacia el boldo a rellenar las piscinas. Desde donde sacan el agua los helicópteros y las distintas avionetas que van a apagar estos incendios. También agradecemos desde el sector privado, una global también puso sus camiones al Jive para poder ayudar y apoyar. Está bomberos en el lugar, está carabineros en el lugar, está CONAS. Y desde el municipio, desde Videco, van a entregar toda la ayuda social que corresponda y evaluar qué es lo que ha sucedido con los distintos vecinos. Así que llamamos primero que todo al autocuidado, a la tranquilidad dentro de todo. Están todas las alertas activadas. Y les pedimos ahora más que nunca que evitemos los incendios forestales. Este no es el único lugar donde hay incendio en la comuna. Hay otro foco de incendio también en Tequeral, que está ubicado hacia la zona sur. Están las condiciones muy similares a lo que sucedió en el año 2017. Hay poca humedad, hay viento, hay bastante calor. Así que a evitar los incendios forestales, a evitar encender fuego en lugares no aptos, a evitar el uso de maquinaria que puedan causar chispas y a cuidarnos. No nos expongamos tampoco en el caso de incendios si es que no tenemos las capacitaciones adecuadas. Estaremos informando desde las distintas páginas del municipio y en los distintos medios de comunicación. ¡Gracias!